Hay un filósofo sucoreano que está adquiriendo cierta relevancia al afirmar que los empresarios, los profesionales liberales y los autónomos se están autoexplotando. Según este intelectual son a la vez amos y esclavos, lo que produce una gran frustración y una depresión. Las reflexiones de este académico asiático afincado en Alemania son sólo ciertas para aquellos empresarios, autónomos y profesionales liberales que no sienten realmente una vocación por lo que hacen. Por el contrario, quienes disfrutan con su trabajo es muy difícil que se sientan autoexplotados. Pero esto no pasa solamente en el mundo de la empresa, sino otras disciplinas. ¿Se siente todo explotado, por ejemplo, el pintor realista Antonio López, cuando tiene que dedicar muchísimas horas de trabajo para pintar sus cuadros? ¿O se sintió explotado el escritor francés Flaubert, quien escribía durante ocho y diez horas diarias desde que tenía los nueve años hasta su muerte? Desde luego que no. Ellos sentían una auténtica vocación por lo que hacen. A muchos intelectuales no les pasa por la cabeza que esto también ocurre en el mundo de la empresa, que uno puede meter muchas horas pero disfrutar mucho con su trabajo, por lo que nunca se puede sentir autoexplotado.